Ya es la una de la tarde, pasando los 20 minutos, qué gusto que siga con nosotros acompañándonos en Enlace 13. Y bueno, como hoy queremos platicar un tema muy importante, como bien sabemos existen diferentes instituciones que se encargan de ayudar a las personas que sufren algún tipo de violencia y justamente hoy estamos acompañados por dos personas muy importantes. Y bueno, el día de hoy me acompaña Yolotzin Bocanegra y Diego Quiñones, quienes forman parte del Centro de Gestión de Justicia para el Hombre. Bueno, bienvenidos, un gusto que estén el día de hoy con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, para iniciar esta entrevista hay muchas personas que no conocen que existe este tipo de ayuda para los hombres. Como bien sabemos, pues se conoce el Centro de Empoderamiento de la Mujer, pero desconocen que existe el Centro para Hombres. Y bueno, ¿cómo surge esta iniciativa para crear un centro para hombres? Bueno, mira, nosotros abrimos el 26 de noviembre del 2020, ya este año cumplimos tres años. Abrimos porque, bueno, empezamos a ver la necesidad, ¿verdad?, de abrir el centro. Ya tenemos casi 15 años de experiencia trabajando con situaciones de violencia. Trabajamos también, vaya anteriormente, con situaciones de violencia contra las mujeres. Y de pronto nos dimos cuenta que estábamos teniendo como muchos clientes, padres de familia, que estaban pidiendo sus derechos y que estaban siendo violentados. Entonces, a raíz de esto, pues, nace la idea de abrir el Centro de Gestión de Justicia para Hombres. Ya vamos a cumplir tres años y tenemos seis sedes actualmente en el país. Seis sedes y inició aquí en Coahuila. Sí, inició en Coahuila, después fue en Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Morelos también. ¿Y cuál es el tipo de asesoría que brindan dentro del centro o cómo es que operan ahí mismo? Bueno, nosotros tenemos asesoría legal, asesoría psicológica, trabajo social, bolsa de trabajo y salud reproductiva. Técnicamente son más o menos los mismos servicios con los que cuenta el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, pero pues para hombres y nosotros lo estamos haciendo de manera particular. O sea, vaya, no tenemos apoyo del gobierno o apoyo de las instituciones. Meramente por su cuenta. Así es. Ok, y bueno, sabemos que muchos hombres no se atreven a denunciar por ciertos motivos, pero quienes sí asisten a este centro, ¿cuáles son las problemáticas que más presentan dentro de él? Pues ahí... Generalmente lo que más tenemos es gente que los maltratan de una u otra forma económica, incluso física, por los niños. Oye, ¿sabes qué? Quiero los niños, voy y te denuncio. Y yo creo que se ha venido usando así como vaya una carta de cambio de que no me das lo que quiero, te denuncio. Y es que ahorita, por ejemplo, ya es muy común. Llevamos asuntos familiares y asuntos penales. Entonces, cuando hay una situación de divorcio, es muy común que las mujeres ya no quieran que el padre conviva con los hijos y entonces los denuncian por violencia familiar o los denuncian por tocamientos en contra de los niños. Entonces, lo que sí, o sea, más llevamos actualmente, pues son situaciones familiares, que son divorcios, pensiones alimenticias, convivencias. Hay muchos padres pidiendo la convivencia con sus hijos. Con sus hijos y que no se les permiten. Así es. Y cuestiones de denuncias falsas, ya sea por violencia familiar o por delitos sexuales. Ok. Y bueno, mencionan este tipo de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Mencionabas violencia económica, pero aparte de este, ¿qué otro tipo de violencia se presenta? Es que mira, no sé si ustedes han visto en los centros que atienden mujeres, hay una regleta que se llama violentómetro. Sí, claro. El violentómetro fue emitido por el Instituto Politécnico Nacional en base a un estudio de violencia entre pareja. O sea, ni siquiera dice como violencia hacia la mujer, pero las instituciones encargadas de defender mujeres se lo apropiaron. Si nosotros leemos detenidamente esa regleta, basta con ser persona para que puedas hacer la ley del hielo, dar un golpe, ignorar, celar, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchos, técnicamente los mismos tipos de violencia que hay contra las mujeres, existen contra los hombres. La diferencia es que no está visibilizado, porque no hay estadísticas que nos permitan tener una cuantía de la violencia contra los hombres, porque están dirigidas hacia mujeres. O sea, se da por hecho que los agresores siempre son hombres. Y que realmente no se trata del género, sino que cualquier persona puede sufrir este tipo de violencia. Exactamente. Y, por ejemplo, en el centro de justicia, ¿cuántas son las denuncias o cada cuándo asisten las personas, ya sea semanal o mensual? ¿Cómo llevan este conteo? Mira, realmente es como por temporadas, por así decirlo. La temporada más baja creo que es diciembre y enero, porque pues como acaban de recibir el aguinaldo, pues nadie está enojado, ¿no? Entonces, ya cuando se acaba el aguinaldo, es cuando se empiezan a acercar otra vez. Hasta ahorita yo creo que hemos atendido alrededor de 800 hombres, o sea, desde que abrimos. Más bien, cuando abrimos estuvimos a lo mejor dos o tres meses atendiendo de 15 a 20 hombres por día. O sea, sí fue mucho cuando recién salimos, ¿verdad? Ya poco a poco ha ido disminuyendo, porque pues nos ha faltado un poco de publicidad. Pero de los que llegan a denunciar, hay hombres que van directamente a la fiscalía a denunciar y pues se burlan de ellos. Entonces, eso limita un poco cuantificarlos, ¿verdad? O sea, que se pueda tener realmente una estadística. Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya hicieron una ruta crítica, o sea, ya se acercaron a distintas autoridades y terminan ahí con nosotros. Y bueno, nosotros realizamos el acompañamiento para que puedan entablar su denuncia. Y claro, que muchas veces no se les toma en serio por burla, ¿no? De que no creen que un hombre sea capaz de sufrir violencia por parte de su pareja, en este caso una mujer. Sí, perdón. Sí, adelante, adelante. Y no nada más de su pareja, sino de las instituciones, como le comentamos. Van las personas, oye, vengo a denunciar a mi esposa porque me pegó. Y lo que hacen es que se van a burlar de ellos. Y ahora ve con tal persona para que también se burle de ti. Y esa persona te manda con otra persona para que también se burle de ti. Entonces, como que se están aventando ahí a la persona para todos burlarse. No para atenderla, sino para burlarse de él. Sí, claro. ¿Y ya con qué ganas les dan de seguir llevando un seguimiento de la denuncia, me imagino? Exactamente. O sea, a veces ni siquiera le llegan a establecer. Bueno, y hablando, hace unos momentos mencionabas el tema de la convivencia con los hijos. Sabemos que muchas veces las leyes llegan a beneficiar a las mujeres. Pero hay casos en donde el padre de familia gane ahora sí que este juicio contra la madre para la tutela o el caso de la convivencia. La verdad es que sí se puede, pero es muy difícil porque también ha habido asuntos de que, no sé, la madre tiene una condición médica, psiquiátrica y metes y metes pruebas y puedes meter, no sé, 100 pruebas. Entonces, todo sigue apuntando, ah, pues los niños son para la mujer, porque es mujer. No es apta para tener los niños, pero como eres la mamá, los debes tener. Y es que, a fin de cuentas, eso es parte de los constructos o de los estereotipos de género, ¿verdad? O sea, se da por hecho que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, son buenas madres. Y entonces es donde entra lo que nosotros le llamamos el sesgo de la aplicación de la perspectiva de género, porque ni siquiera hay como una investigación o una visión real, global de la situación de los niños. O sea, está más encaminado a quién es hombre, quién es mujer, si es la mamá, pues entonces vamos a favorecerlo. Y eso es desde todas las instituciones. Sí, claro, se generaliza el hecho de que la mujer siempre es la afectada cuando realmente cualquier persona puede sufrir violencia. En este caso, como lo comentas, por parte de la institución y claramente por su pareja. Así es. Y bueno, también, ya para finalizar esta entrevista, hablando, siguiendo con el tema legal, ¿es posible que un padre gane este tipo de denuncias donde no se le permita ver a su hija a la mamá? Sí, es posible, muy posible, pero sí cuesta mucho trabajo, porque como te comentó, hay que meter muchas pruebas, hasta justificarlo muy bien. No basta de que seas hombre o mujer, tienes que justificarlo, justificarlo. Y aún así, a veces, un asunto que tuvimos, o sea, metí algo a la señora y le acuerdan el juzgado. Mete algo al señor y le dicen que no. O sea, tardan mucho tiempo. O sea, aquí la cosa es alzar la voz realmente y que los hombres peleen por los derechos de sus hijos, porque ese es el punto. O sea, tanto la convivencia como la pensión alimenticia son derechos de los niños. Entonces, muchas veces las mujeres dicen, bueno, no me estás dando pensión alimenticia, entonces no te dejo verlo. Y yo siempre he dicho, no, o sea, el niño no dice, ay, mis papás están peleados, no voy a tener hambre, porque mi papá no está depositando. En el mismo sentido, tampoco dice, no voy a extrañar a mi papá, porque no ha depositado. Sí, claro, el niño no se fija en eso, ay, realmente quiere esa convivencia y los derechos de él es, en este caso, la alimentación y el dinero para proveerlo de los recursos que necesite. Así es, y la convivencia también, porque así como tiene necesidades físicas, también tiene necesidades emocionales. Entonces, no se está como tomando en cuenta la fisura emocional o psicológica que le puedes provocar a los niños en caso de que no convivan con su papá. Bueno, pues sin duda alguna, ahí está la información. Si usted no conocía, sí existe un centro de justicia que también aboga por los derechos de los hombres que son violentados, en este caso, por su pareja y también por las instituciones. Y si usted está presentando algún tipo de esta situación, pues puede acudir con ustedes, también si puede pasar sus líneas de contacto o cuando están disponibles en horarios. Bueno, estamos en Facebook como Centro de Gestión de Justicia para Hombres. El de aquí de Coahuila es el que tiene Logomenta. Y nuestro teléfono es el 844-530-9996. Y nos ubicamos en la calle Villanueva, número 15, en la Colonia Europa. Ok, bueno, pues ahí tiene la información. Sin duda alguna, es un trabajo que todavía falta muchísimo por recorrer, por el tema de erradicar estos estereotipos de violencia, de no generalizar. Y bueno, si usted tiene algún tipo de situación, ahí está la información, a dónde puede acudir. Y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros y difundir esta información que es tan importante.